La lectura del santo evangelio según San Marcos Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vení tempos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Acabamos de leer el libro de Jonas, La conversión de Nínive. Decía que hacían falta tres días para recorrerla. La diagonal, de punta a punta, se recorre en poco más de dos horas. Así que igual para recorrerla no serían tres días, igual sería para conocerla entera. Pero tampoco es lo mismo recorrerla que convertir a la gente. Pues bien, a Jonás no le hacen falta tres días, con uno le basta. La gracia actúa a través de Jonás. Y los ciudadanos de Nínive acogen su mensaje. Y eso, que Nínive no debía ser una ciudad provinciana asustadiza. Era una ciudad esplendorosa, segura de sí misma. Tampoco parecía fácil que un desarrapado de que viene, vete a saber de tú dónde, pues consiguiera que la gente le hiciera caso. Pero sucede. Y conversiones de estas han sucedido a lo largo de la historia. Pensemos, evidentemente, en el Imperio Romano. 700 años de paganismo entusiasta. Y llega el cristianismo, y en menos de 400 años se convierte en religión oficial. Y quizás, más recientemente, pensemos en la caída del comunismo. Que el cristianismo jugó un papel imprescindible. Pero si miramos esos tres sucesos, veremos que hay algún elemento en común. El primero es un adversario formidable, temible, esplendoroso. Alguien que parece que no va a cambiar, porque tampoco tiene razones para hacerlo. Y de otro lado, vemos uno o varios fieles, desacomplejados, que dicen Mira, es una situación complicada, pero no me dejo impresionar. Yo sigo lo que me dice el Señor. Y no pienso, uy, déjate, que ahora es muy complicado para hacer cualquier cambio. Espera a que todo se tranquilice y ya veremos si hacemos algo. Hoy en día, también tenemos un poder dominante, del que ya hemos hablado otras veces. Es un poder que lleva a aprobar leyes que atentan contra la vida humana. Sea en la gestación, sea en la enfermedad, sea en la vejez. Un poder que vulnera la dignidad de la persona, porque la acaba valorando solo por lo que tiene y no por lo que es. Un poder que fomenta el menosprecio a la verdad y lo cambia por el capricho de lo que nos apetece en cada momento. Un poder que cambia el pecado y la culpa, no por el perdón, sino por antidepresivos. Y un poder que considera que cualquier manifestación pública de la religión es una provocación. Por eso tiene sentido derribar cruces o quitar señales religiosas de ahí donde se encuentren. Y encima, es un poder que nos machaca con publicidad de todo tipo, para que nos convirtamos. Efectivamente, no pinta demasiado bien para el cristiano. Pero eso tampoco es nuevo. Ya ha pasado otras veces en la historia. Lo que sí que tiene que ser nuevo, lo que sí que tenemos que renovar, es nuestro compromiso personal. Es cierto que tenemos un gran desafío por delante. Pero Dios sigue poniendo los medios para darle la vuelta a esa situación. Eso es lo que hicieron nuestros hermanos en la fe. Ellos no tuvieron ese complejo. Ellos se tomaron en serio las palabras que hemos leído de San Pablo. El momento es apremiante. El momento es apremiante. Se convirtieron de corazón. En ese momento. Y no esperaron a que las cosas fueran más fáciles. Aprendieron a ver más allá de si eran viudos o no. De si estaban alegres o no. De si tenían o no. Vieron más allá. Vieron que esto que pasa aquí se acaba. Pero lo que pide más allá es para siempre. Se pusieron en camino en la tierra con la vista en el cielo. Y ahora están en el cielo. Y nos dicen, despertad. En España parece que algo empieza a cambiar. Recientemente, supongo que habéis leído o habéis visto que se ha celebrado la primera asamblea de asociaciones católicas en defensa de la vida. El objetivo es defender el valor de la verdad, de la libertad, de la educación, de la vida. De la libertad religiosa. De la naturaleza y de la dignidad de la persona humana. Y esto solo es el principio. Hoy conmemoramos la unidad de los cristianos o pedimos por la unidad de los cristianos. 140 asociaciones católicas se han sumado a esta iniciativa. ¿Y quién sabe cuántas más cosas pueden suceder? Quizás, tal y como están las cosas hoy en día, ha llegado el momento de dejar de lamentarse por cómo están las cosas. Y empezar a ilusionarse por ver qué podemos hacer distinto. Tenemos una fe. Tenemos una fe que nos anima, que nos impulsa. Confiemos. Vivámosla. Quizás ha llegado el momento de pasar del desánimo a la ilusión. Y esa ilusión, en primer lugar, tiene que ser por nuestra conversión personal. Vivir el cristianismo de modo auténtico y no por compromiso. Ilusión por tomar el testigo que nos dejan nuestros hermanos en la fe que nos precedieron. Ilusión por dejarles a los cristianos que vendrán un mañana donde Dios sea amado y conocido. Y si hiciéramos esto, tampoco estaríamos haciendo nada súper revolucionario en el sentido que no ha pasado antes. Haciendo esto, estaríamos volviendo al mar de Galilea del año 30, de nuestra era. Y ahí nos encontraríamos con nuestro maestro. Y él se acercaría a nosotros. Nos sonreiría. Y nos diría. Vente conmigo a cambiar el mundo. Y el orden es importante. Primero vente conmigo. Primero conviértete. Primero cambia tu vida. Y cuando hayas hecho esto, que venga lo demás. Pidamos hoy, por tanto, al Señor la gracia de ilusionarnos y comprometernos con nuestra conversión. Pidamos que nos ayude a descubrir todo aquello que podemos hacer por la extensión, hoy, del reino de Dios. Así sea. Pidamos que nos ayude a descubrir todo aquello 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 que nos ayude a descubrir todo Gracias.